Muy bien, estamos de regreso amigos y ahora nos vamos hasta Palacio de Gobierno, Carito. Así es, información en vivo y en directo con Yuli Guevara. Yuli, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días Carolina, Reinaldo. ¿Cómo les va? En estos momentos la Guardia de Honor del Regimiento Usares de Junín se prepara para recibir ya el ingreso en unos minutos más del Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Precisamente hoy, 1 de agosto, es el primer día útil, el del mes y de la semana y se ha informado que el Presidente de la República realizará despachos en privado. Precisamente el Jefe de Estado el último fin de semana sostuvo una primera reunión de coordinación con los miembros de su gabinete ministerial, que precisamente ya su nombramiento fue oficializado en el Diario Oficial del Peruano el día 29 de julio e inmediatamente se realizó esta primera reunión de coordinación debido a que se están diseñando los pasos previos también para el informe que deberá presentar el Gabinete Ministerial ante el Pleno del Congreso próximamente. También el Presidente de la República el último fin de semana estuvo visitando al Presidente del Congreso, Daniel Abogataz, quien estuvo internado en la Clínica San Felipe. Ya el Presidente del Poder Legislativo se encuentra en funciones a partir de hoy también y precisamente hoy lunes también, como es el primer día útil de la semana, los ministros de Estado del nuevo gobierno asumirán ya sus funciones, sus cargos en los respectivos ministerios. Precisamente en la reunión que sostuvo el Presidente de la República, Ollanta Humala, el día sábado, esta reunión de coordinación con los ministros tendría el objetivo de concertar los planes de acción y articularlos de cara a la hoja de ruta y al mensaje presidencial reciente. Asimismo, también la reunión habría servido para que cada ministro, como ya hemos señalado, empezara a preparar sus respectivos mensajes ante el Congreso de la República a donde deberán asistir en los próximos días de acuerdo a ley. Otro de los aspectos importantes también de las reuniones que sostendrán también en los próximos días seguro el Presidente de la República, sobre todo con el Ministro de Economía, Luis Castilla, empezarán a trabajar desde ya el presupuesto del año 2012. Y otro tema también relacionado a los conflictos sociales, la prioridad que tienen algunas regiones con cuyas autoridades se trabajará mano a mano. Bueno, precisamente ya estamos observando que en la Plaza de Armas de Lima hay movimiento de vehículos, en unos momentos más ya estará ingresando el Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Carolina Reinaldo, en estudios, si tiene alguna consulta. Bueno, sí, Yuli. Bueno, quisiéramos saber, en este caso el Presidente Ollanta Humala no va a vivir, al menos en estos meses, no se sabe, en Palacio de Gobierno. Si siempre que él llegue a Palacio, los Usares de Junín van a tener que hacer estos honores. Bueno, esto es un recibimiento que se realiza normalmente cuando el Presidente de la República ingresa a Palacio de Gobierno. La Guardia de Honor del Regimiento Usares de Junín es la que realiza pues una formación de escolta al ingreso del Presidente y precisamente estamos viendo imágenes que a esta hora de la mañana se le rinden los honores correspondientes. Bien, son las 8 y 15 minutos de la mañana y a esta hora pues ya estamos viendo al Jefe de Estado peruano que ha ingresado a Palacio de Gobierno para iniciar sus despachos en privado. Nosotros estaremos atentos a cualquier información que se realice aquí en Palacio de Gobierno con relación a las actividades y a la agenda que cumpla el mandatario peruano. Volvemos con ustedes en Estudios. Yuli, muchas gracias por la información presentada. Así es, en cualquier momento retornamos con más información en vivo desde Palacio de Gobierno. Reinaldo. Así vamos con más información.